Muy buenas noticias sobre Silvia Pina. Sí, fíjate que va reaccionando muy bien. Yo creo que es un transcurso quizá de aquí al miércoles en que salga del hospital. Ya lleva, creo que una semana y cacho. El tema aquí es que la llaga que tiene en la espalda está siendo tratada por los doctores y tiene que cerrar. Obviamente, mientras no cierran, no la van a sacar porque es exponerla a que después regrese a casa y pues tenga que volver al hospital a las curaciones. Lo que están intentando los doctores ya es de que quede cerrada. En teoría, el día de hoy, sábado, fue su hija Silvia Pascal que llegó ayer de gira, anda de gira en el teatro. Pero yo creo que muy bien por ella. La verdad es que doña Silvia ha habido como muchos comentarios alarmistas en redes y en programas de televisión. Está muy bien de salud. Bueno, dentro de lo que cabe, al final tiene noventa y tantos años. ¿Cuánta tiene más o menos? Noventa y tres, me parece. Noventa y tres años tiene. Y obviamente como un adulto mayor de noventa y tres años, pues tiene sus achaques, tiene el tema de los pulmones, pero está recuperándose y yo creo que podría estar en su casa por ahí del miércoles. Entonces son buenas noticias, porque la verdad es que doña Silvia ingresó en diciembre. Te acuerdas que pasó, salió un año nuevo. Que además ya van dos navidades que casualmente... Seguidas. Seguidas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una mujer muy fuerte. ¿Te acuerdas cuando la llevaste el aniversario de hoy, al 25 aniversario, que estaba muy contenta? Estaba muy contenta. La última aparición pública de doña Silvia, que fue en agosto, si no me equivoco. Sí, fue en agosto. Estaba muy bien y la verdad es que la señora está muy fuerte. Recuerdo que incluso cuando recorrió los pasillos de Televisa, se empezó a acordar de muchos trabajos que hizo y sobre todo que muchos años grabó ahí Mujer Casos de la Vida Real. De ahí vienen los premios Bravo, que es donde ya ella, pues obviamente por su retiro voluntario, ya no aparece. Y pues cualquier tema de salud de doña Silvia llama mucho la atención por la figura que es a nivel internacional. Y también, a ver, creo que hay algo que es todavía más importante decirle a Pinal, que fue una mujer que sí abrió camino y que nos abrió camino a todas nosotras. Es una mujer, sí actriz, sí mamá, pero también incursionó en la política, pero no solamente fue actriz, sino también fue conductora. O sea, productora. Productora de mujeres. Creó un concepto que a la fecha se sigue haciendo. Y recuerda que también los musicales llegan a México cuando ella hace Maine, que era uno de los musicales más importantes. Después hace Hello Dolly, que después la última versión de Hello Dolly la hizo la señora Daniela Romo. Pero pues hizo mucho por la industria del espectáculo. Yo creo que de ahí un tema que siempre esté en boga, que se inventen chismes, especulaciones, rumores en torno a su familia. Pero pues les podemos confirmar en este programa que está muy bien. Incluso hace tres programas, cuatro, que tenemos el audio donde ya hablaba en exclusiva. Pero bueno, esperemos que el miércoles ya se encuentre en su casa. Y recordarle también al público, ella tiene un mérito muy importante cinematográficamente. Cuando la película de Luis Buño, El Viridiana, es en este caso considerada una cinta inapropiada en España, Doña Silvia Pinales, quien saca esa cinta de España y hace que, y preserve la película y de ahí haya más copias ahora, porque la saca a escondida. Recordemos que se hace en el franquismo. Entonces a la dictadora pues no permitía porque era una película impropia. Es una película que pueden ver en algunas plataformas, incluso creo que en YouTube está, y ella rescata la película y ella la saca de España y es ahí donde ya después se copia. Pero esa película que le dio la palma de oro en Cannes, y que además es una de las obras maestras de Buñuel, se preserva gracias a que Silvia Pinal la rescató del gobierno español. Bueno, en este caso de la dictadura. Y viendo el lenguaje corporal de Doña Silvia Pinal, a mí me impresiona siempre la seguridad, la amabilidad, la facilidad para contestar.